Bueno campeón, acaba de llegar la Ana, la 11 y cuarto de la noche y ahora mismo ha terminado de echarle, a ver, déjate maestra, viene de la sierra, donde visteis que estuvimos echando agua con la motosierra, con la motosierra no, con la motomami, con la motomami, eso, pero no vamos a atar las árboles allí, la motomami está ahí adelante, porque si la dejo aquí, ahora mismo acaba de venir, de echarle agua de las colmenas y todo eso, y yo también, yo acabo de llegar hace un momentillo del campo y estaba ya arreglando los perros y eso, pero ella dijo que esta noche venía a llevarse la colmena campero y ya esta noche ya se la lleva, así es que nada, vamos a cerrarle la piquera y a cargarla, no maestra, así como se hace eso, Sí, pero esta noche te va a tocar a ti, la teoría ya se la di yo el otro día, con lo cual la práctica la hace hoy, eh, esta noche me toca a mí, campero, ya, a ver cómo lo hace, a ver cómo lo hace, si tenía que poner un cero o un cero más cinco, esta noche me toca a mí, esta noche vamos a ver si apruebo o no apruebo, eh, yo creo que sí, yo creo que sí, el pincho es, vamos a ver, no te dirás que yo soy muy espabilado, no, Sí, ya está muy rápido, anda, no. Bueno, eh, vamos a llevar, me hace falta el espulburizador, a ver, ya, va. Eso, que, bueno, cuando la otra noche, pues cuando hay que recoger las colmenas no se necesita humo, ¿vale? Déjame que explique, yo, yo sigue para ver. Hacetoros, ¿cómo diréis que se recojo una colmena? Préstate, Maestro, hay que simular, hay que simular, ¿cómo se recogen las abejas? ¿Cuándo nos recojemos nosotros? Cuando empieces a llamar, ¿no? sales corriendo te metes debajo en una porcha o algo por lo mismo que haces con las carmenas ahora que no está lloviendo como tenemos que hacerlo pues simulando que esto es esto no va vale porque no va algo le ha pasado vale algún trancazo está pegado por ahí está nuevo pero bueno mira si eso no hubiera valido hubiéramos el cepillo y con el cepillo íbamos simular agua también si pero como si ya vale tío esto está ponlo para pulverizar no pasa el cañerese si nada pobre la paga de jacieras vale que chico así 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 hay alguna abeja por aquí vamos corre tírale tírale agua ya tírale agua para adentro ya 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 me van a pegar a mí también la verdad pero si aquí ya puedo cerrar vale venga cierra cierra rápido cierra 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 ya cierra ya que no pasa nada que se quedan ahí debajo no pasa nada madre mía no tengo ganas que me piquen otra vez que esta tarde ya me han picado sabes a 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 16 a a a tv No lo piensas en nada, cogetela, si claro que llevas siempre alguno Ahora tu vete despacio con los coches para que no se huelen Vale, pero voy despacio que voy ya, ¿a 5 km por hora? Si, y cuando en cuando para... Uy espérate que me maté de aquí, que lo voy mirando Nos vamos a matar por aquí, con esto hay que cambiar aquí Por favor, mira por el retrovisor Mira por el retrovisor Javi no tiene retrovisor, ¿sabes? Pincho, sabes que te comiste toda la miel y no las dejas existencia a la dreja, ¿sabes? No las dejas reservas, muy más, ¿eh? Dejaste aquí en la... Dejaste y te comiste 3 kilos de miel Parecía un oso panda Un oso panda no, se parecía a yo Mira, mira, mira Ya se han quedado todas dentro Estas ya son las abejas de pincho Ya tienen la matrícula arriba Cuando abra la caja van a tener la matrícula arriba de la P Que lo sepas ¿La qué? Ah... Arriba las abejas van a tener la P Aquí está mi... Mi primera coñera ¿La abro pincho a ver? Eh, no Pero tú... ¿Tú crees que se han quedado... A ver... Que no, que no, que déjala No... Que alguna hay, pero no pasa nada Que esas se quedan ahí Esas se quedan ahí No se ha quedado ninguna Mira esa Ah... Y esta también, pero no pasa nada Ellas se quedan ahí y ya cuando lleguen... Pero algunas se tienen que quedar Aunque ellas, dice la Ana... No, pero no se quedan, eh Es para ahí pegar A cinco kilómetros Ellas conocen, conocen el panal Entonces es posible que la que se quede aquí Mañana por la mañana Esté metida dentro acá, ¿no? A tres kilómetros A tres kilómetros A tres kilómetros ¿A qué hay más? No, pero la que se quede, ya te digo Se queda aquí en la vía, ¿no? Porque se pega en la comida No obstante, nosotros vamos a dejar el cono ahí Por si, por si volviera otro Algunos a volver Que sepas que... Sí, sí, sí Pero no a ahora Se ha quedado ahí cera Entonces es posible que pueda llegar Quizá el año que viene Bueno, todavía siguen saliendo algunos enjambres así tardíos Los camperos, bueno, son tres kilómetros, ¿vale? Más o menos son tres kilómetros los que tienen que haber de distancia, ¿vale? De un enjambre donde está ubicado A donde tú te lo lleves, ¿vale? Menos no, porque menos lo que puede pasar Es como ha pasado muchas veces Que yo a lo mejor he cogido enjambres de alrededor Que me han dicho Ah, no, que tengo un enjambre en no sé qué sitio Ya estaban ubicados como este Y a lo mejor estaba a 2,800 por ahí A 2,700 A 2,700 kilómetros De mi terreno Y la he dejado ahí Y luego se me han vuelto a la mitad Y se han vuelto Y algunos... Eso nos pasó cuando... Y lo del palomo Cuando lo del palomo Lo del palomo Enjambre Dijo no No, es el mismo No te ha vuelto otro, es el mismo Es el mismo Cuando es menos de esa distancia Además lo tengo ya más que comprobado Cuando he enjambrado y demás Que a lo mejor tengo la Sierra Cerce Y a lo mejor enjambro a dos kilómetros y medio Y se vuelven algunas Muchas se vuelven, pero bueno Bueno camperos Pues ya sabéis que Ya se lo lleva Ahora Ahora se lo va a llevar Para allá Para donde tiene Para donde tiene la suya Y ya luego los pasaremos Para allá Para la Sierra Y ya camperos Pues iremos haciéndole El seguimiento Haciéndole el seguimiento Haciéndole cosillas Y siempre lo compartiremos con vosotros Y Bencho Tú haces que le de comer Que le de... Yo voy a ir a darle de comer Yo le voy a dar agua Y luego también Revejear la miel Los otros días Cuando sacó Cuando sacó la cuenta Que tenía ya un sentir muy grande Se equivocó Que fue... Ella dijo una cantidad de abejas No calculó bien Es que el calor No calculó bien Y luego Cuando era por la noche Ya más tarde Me llamó por el teléfono Y dice Me he equivocado A sacar la cuenta He dicho que había unas 7.000 Pero no Me parece que dijiste 20.000 Sobre una 20.000 abejas 20.000 abejas 20.000 abejas Entonces pues ya cuando yo vaya 20.000 abejas Por ahí por ahí No, 20 o 25 ¿Cuántas son? Pobre macho que yo no las cuento una a una Pues el verdadero es decir Porque yo se iba a contar Gente vamos a apañarle Voy a apañarle esto Se lo abarro Y ya iremos haciendo vídeos Para que podáis ver El procedimiento de la miel Y todo eso Cuando tengamos la miel Metida en el bote Ya la probaremos Ya lo daremos Para que la podáis probar Gente Siempre siempre Para arriba Lo que haremos A ver déjame